Hola a todos, yo soy Lacy Santos, futbolista profesional, jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia y estoy muy feliz y muy emocionada de anunciarles que me uno al movimiento Comangol para trabajar en la igualdad de género en la América Latina y en el mundo. Me identifico mucho con el hecho de que a través del deporte se puedan cambiar vidas, me identifico mucho con que nosotros, algunos deportistas que podemos dar nuestro granito de arena ayudemos, ayudemos a esas generaciones futuras, a esos futuros futbolistas, a esos futuros deportistas que vienen y que encuentren ese apoyo que algunos de nosotros, los futbolistas actuales, no logramos encontrar. Yo me siento que puedo, con eso que estoy haciendo, puedo aportarle a un deportista, a un niño que está soñando con ser futbolista profesional, a un niño que está soñando con cambiar su vida a través del deporte. Para mí esa es la emoción y la satisfacción más grande del mundo. A través de Comangol quiero transmitir sobre todo esa unión que nosotros los deportistas estamos haciendo para ayudar a niños, ayudar a la gente que lo necesita realmente. Creo que lo que busco es que veamos algo más allá del simple hecho de pensar en mí. Es momento de todos unirnos, de colaborar, de hacer parte de movimientos tan lindos como es este, de poder contribuir de alguna manera a esas futuras generaciones y a las personas que realmente lo necesitan. A esos jugadores que están pensando unirse a este movimiento, lo único que les diría es que lo hagan desde el fondo del corazón y invitarlos a que se unan, a decirles que es un movimiento muy bonito y que me parece que es momento y que es hora de unirnos todos los futbolistas, toda la gente que quiere aportar y apoyar a esas futuras generaciones.